Panchita La boca chiquita No sé qué siento cuando me mira mamita del alma Esa panchita recondenada me roba la calma Y cuando me ve enojado se ríe y se carcajea Malaya si así se burla de mí la tal panchita No sé qué hacerle mamá querida pa' que me quena Esa panchita me tiene loco con su vacilo Vacila con los rancheros la prieta maldita Y entre ellos parece pila del agua bendita Hago coraje si trago bilis mamita del alma Esa panchita recondenada me roba la calma Me cita para en la noche y me tira mi plancha Malaya si así se burla de mí la tal panchita No sé qué hacerle mamá querida pa' que me quena Esa panchita me tiene loco con su vacilo